La falta de recursos y capacidad técnica especializada es lo que hace que no haya proyectos ejecutivos en los municipios, lo que provoca que no exista obra pública en el Estado. Así lo aseveró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado, Alfonso Ortega Ortiz de Montellano. Falta de proyectos. Uno de los principales problemas que tienen los municipios por la falta de recursos, por la falta de capacidad técnica y especializada, es la falta de un proyecto ejecutivo completo, con todas las características y todos los puntos que deben de contemplar para que puedan ser susceptibles a que Hacienda les dé los famosos cuatro dígitos y les dé suficiencia económica. Si no, los tienen que estar revisando y complementando para que puedan... Luego se la pasan en proyectos muy ambiciosos que a lo mejor no tienen las características completas y yo creo que aquí es la parte importante del sector empresarial hacer un vínculo con ellos, que nosotros somos los especialistas y que los podemos ayudar a que no haya tantas correcciones en esos proyectos y que de una sola vez vayan y luego luego queden validados para que se genere un círculo virtuoso. Luis García, Zona Franca.